hola amigos en este vídeo vamos a poder ver cómo funciona la tableta samsung galaxy tab a8 con lápices compatibles bienvenidos he comprado dos lápices compatibles para esta tableta en galaxy tab a8 de samsung modelo 2021 vamos a ver qué tal va el primer modelo es para exclusivo para samsung es de la marca ue que lo pueden comprar en aliexpress y viene de esta manera su manual pequeños accesorios un pequeño cable para cargar el cable tiene el conector usb tipo c y aquí está el lápiz fíjate que el lápiz aparentemente tiene rechazo de palma no lo puedo probar en la tableta pero si es compatible con un ipad fíjate una vez ahí está es el modo compatible para ipad y si es que activo otra vez este es el modo para android aquí tengo la aplicación medibang paid abierto para hacer una prueba muy rápida y fíjate que ahí está si puedo dibujar así que este es el modo exclusivo para samsung pero también hay otro que aparentemente es únicamente compatible para tabletas lenovo pero fíjate que también funciona también es de la marca ue en este caso si tiene un modelo dice k8 25 y viene así fíjate está igual el lápiz en este caso he perdido el manual pero también viene con manual está un pequeño accesorio para poder cargar el lápiz y además viene también con su cable de carga fíjate en este caso si es usb micro usb para poder cargar el lápiz y aquí lo tenemos encendemos que está luz azul y ahí está se puede dibujar vamos a buscar dos dibujos y lo vamos a probar ya tengo aquí dos dibujos para hacer las pruebas primero tengo este dibujo de mickey mouse que es un dibujo sencillo a líneas y segundo tengo este otro dibujo de un anime que tiene líneas muchas más finas y más complicadas de hacer aunque para este dibujo hay una guía ya hecha por la misma empresa medibank paint fíjate que aquí está la guía completa para hacer todo el proceso de este mismo dibujito así que tengo estos dos para hacer la prueba hay que poner el lápiz muy inclinado para que esto pueda funcionar por ejemplo quiere escribir suscríbete hay que acomodarlo bien pero lo peor de todo es que no se puede escribir tampoco ahora si yo quiero por ejemplo utilizar el lápiz para hacer alguna guía algún tutorial utilizando la tableta para eso si va a funcionar bien fíjate si es que yo quiero señalar por ejemplo que tal cosa va a y o en el caso de que esté haciendo alguna presentación quiero por ejemplo hacer algo señalar algo para eso si va a funcionar ambos lápices van a tener el mismo funcionamiento fíjate quieras hacer por ejemplo tal tal señalamiento ahí está funciona aquí aquí está para eso si va a funcionar pero vamos a ver qué tal va para dibujo ya estamos más cómodos ahora sí vamos a comenzar a ver si es que podemos dibujar este pequeño mickey mouse comenzamos bueno estoy intentando hacer la cabeza pero fíjate que el trazo no es preciso así que yo quiero comenzar a hacer el cuerpo fíjate que la línea no va no coincide con la punta del lápiz yo pongo la punta del lápiz justo en la línea pero la línea sale por otro lado sale como que más abajo por lo tanto tengo que más o menos calcular que la punta está más adelante o más hacia atrás de donde yo quiero dibujar entonces voy a poner la punta más adelante y así la punta y así el trazo si está en la línea correcta entonces tengo que ir como que adecuándome a lo que al resultado que hay así que así está más o menos el lápiz listo lo último lo último si lo hice ya con trazos más rápidos porque para hacer ese tipo de trazos rápidos la tableta si responde bastante bien si quieres hacer trazos más precisos si necesitas hacer bastante zoom para que así los trazos te puedan salir mejor pero como ves para hacer dibujos básicos yo creo que el lápiz te va a funcionar y para pintar si se te va a hacer más fácil únicamente agrandas el pincel y para eso si va a funcionar mejor solo que luego te va a tocar borrar pero como vas a ver si para eso si te va a funcionar bien así que todo es cosa de practicar bastante que estoy seguro que lo vas a hacer mucho mucho mejor y aquí lo tenemos un dibujo sencillo de mickey mouse ahora vamos a ver qué tal nos sale este dibujito de anime que tiene trazos muchos más finos así que vamos a ver si es que nos sale mejor de lo que nos salió el mickey mouse estoy seguro que con práctica si seguramente obtendríamos mejores resultados pero para que vean rápidamente que los lápices funcionan no con una gran precisión ya les repito para escritura esto no escritura no fíjate que no escribe bien así que para dibujar si puede servir el lápiz con la tableta ya que no tiene lápices compatibles así que vamos a comenzar no 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 en bueno amigos ahí está lo he coloreado bien rápido y vean que para poder dibujar si se puede hacer con bastante práctica seguramente esto va a salir mucho mejor pero por lo menos para hacer los trazos finos yo creo que tiene buen resultado eso sí hay que hacer bastante zoom para que así podamos hacer unos mejores trazos ya que si es que lo dibujamos sin hacer zoom posiblemente no salga bien así que para eso sí vamos a necesitar hacer bastante zoom y así poder hacer mejor los trazos y ahí está así que estoy seguro que con mejores que con más práctica les va a salir mucho mucho mejor bueno amigos eso ha sido todo por la comparación bueno por la rápida prueba con estos lápices que yo creo que funcionan bien y seguramente te van a funcionar mucho mejor claro con más práctica ambos han funcionado bien en el caso de que quieras un lápiz que tenga este tipo de cuerda para que no se te pueda caer o perder de repente te funciona este y en el caso de que tengas quizás un ipad y a la vez quisieras utilizarlo en una tableta android de repente este otro lápiz te va a ser más útil porque es compatible con los dos así que aquí tienes dos opciones para que puedas utilizar en tu tableta eso ha sido todo con las pruebas con los lápices espero que te haya sido muy muy útil y te voy a dejar los enlaces de compra en la descripción de este vídeo para que veas si es que vas por este lápiz con cuerda o este que es compatible con android y ipad nos vemos en un próximo vídeo con más pruebas revisados despaquetados reviews y muchos vídeos más échale un ojo al canal y y ahí nos vemos hasta la próxima